qué tal en esta ocasión les tengo el vídeo para el segundo casco de los de edición especial de checo pérez como pueden ver también tiene una caja especial de la tienda como les había comentado en el vídeo anterior como pueden ver aquí tienen los colores de lo que yo creo que es un zarape y en esta parte está solo el nombre de sergio pérez y acá también el racing y los colores estos de aquí de arriba también en la parte de abajo tiene lo de lo de la importación que les había comentado de méxico como pueden ver son datos de méxico entonces es una caja especial la verdad que este de los tres que tiene sergio del 2021 en escala 1 2 es mi favorito no sólo porque es de méxico sino el diseño si me gusta más que el amarillo y más que el otro de austria entonces pues vamos a abrirlo también tiene el aero chin aquí dentro se los muestro ahí lo dejamos y sacamos el casco antes de que les comenté mi opinión sobre el casco les quiero decir que este es uno de los más importantes en cuanto a todos los que somos de méxico porque sergio pérez en esa ocasión fue el piloto el primer piloto en liderar o tener vueltas de líder en un gran premio que haya sido de nuestro país y también fue el primer piloto en obtener un podio en algún gran premio de méxico como saben tuvimos muchos años sin gran premio entonces es algo muy importante la verdad si piensan comprar uno de todos yo les recomiendo más este porque además es especial y todavía hay en stock entonces si tienen pensado comprar uno sin duda que va a ser este por lo que les comento que son son cosas muy pues que se van a ser muy exclusivas con el tiempo les aseguro que se van a ser muy importantes el día que sergio se retire o en un par de años más sin duda también yo voy a comprar el auto en escala 118 entonces estos van a estar juntos en en su momento ahora sí ya se los muestro más a detalle se los acercó esta es la parte de el costado derecho aquí como pueden ver viene el logo de puma y el nombre de checo la parte de atrás el diseño ese que tiene también la caja y esta es la otra parte de frente así es como se ve honda red bull y el logo de méxico como siempre acá arriba y pues en general un diseño bastante bonito y también en la parte interior si se esforzaron como pueden ver le pusieron el los colores de la bandera de méxico verde blanco y rojo aquí tiene la sílica para para la humedad y pues es desde mi punto de vista el mejor de los tres cada quien tiene su opinión verdad pero representa bastante bien los colores de méxico también como siempre para todos los cascos les hice un hands device casero este también ya tiene el del les comento también que últimamente o más bien casi para todas las compras las tiendas en general te regalan una una tarjeta en el caso de esta compra enviaron una para los dos cascos ya la tenía por el otro casco que compré pero nunca está de más es la tarjeta de sergio viene sin firmar ni nada pero ahora sí es la del gran premio de méxico como pueden ver aquí está el casco de sergio y aquí está la réplica en uno dos pues sería todo ya por este vídeo se los dejo en la base giratoria y pues muchas gracias por ver y